En mi lancha, cenamos en uno de esos restaurantes que hay a la orilla de la playa, que uno de esos es mío, volvemos en la lancha, ¿te parece el jueves en la noche? Los jueves son un poco pesados para mí, ¿vamos a hacerlo el sábado y amanecemos tal domingo? Es que el sábado tengo que salir con mi mujer y mis hijos, entonces se me va a hacer difícil, pero nada, lo hacemos otra semana, permiso. ¿Qué es lo que pasa? Todos los hombres son igual, son muy difíciles.